Buenos días, estamos hoy un día más en el canal de Tigres Oficial. Vamos a hacer una pequeña entrevista a Belén Cruz y a Jaqueline Ovalle. Nos encontramos a las 7.39 en el aeropuerto de Monterrey. Vamos a México y después a Pachuca a jugar nuestro partido. ¿Qué opinas de nuestro partido contra Pachuca? ¿Qué esperas de Riva? No, pues es que la verdad que es un excelente... Ah, muchas gracias. Vamos con Jaqueline Ovalle. Como pueden ver, son las 7.41 y este es nuestro estado de ánimo en la mañana. Ya nos vamos rumbo a la Ciudad de México para ir a transportarnos a Pachuca, a nuestro juego. Bien emocionadas, despiertas y contentas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, chiqui? Ay, no hombre, tú eres... No, no, no. No, no, no. ¿Por qué se peina? Tú eres la extrovertida. Este, ya vamos para... Sin copiarse. Ya vamos rumbo a... Para transportarnos. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Creo que casi todas vienen dormidas, la mayoría. Queremos hacerles unas bromas a unas cuantas. Así que somos las únicas que venimos despiertas, las traemos pilas. La zapata. Pausa, pausa. Disculpen las interrupciones, pero estamos en trascabinas. Literalmente. Vamos a entrevistar ahorita a nuestra jugadora, que es Natalia Gómez-Fu. ¿Cómo te sientes de que en este avión te van a dar comida vegana? La verdad que muy feliz porque es lo que estaba esperando y se me dio la oportunidad en este viaje. Así que voy a tratar de aprovechar toda la comida. Nada más, nada más no me grites, por favor. Sí, perdón, es que así hablo. Una disculpa. Bueno, proseguí acá diciendo que estoy muy feliz porque aquí den comida vegana y pues voy a aprovechar todo lo que pueda. Ok, muchas gracias. Voy a seguir durmiendo. A ti, muchas gracias por la entrevista. Hemos metrado el snack, pero como estamos bien compartidos, vamos a dar a nuestras compañeras. Vamos a poner a... Es momento de partida de la Ciudad de México. Señores, en punto de las 10.25, vamos rumbo a Pachuca. Muy contentas, desmañanadas, pero con toda la actitud. ¡Otra vez! Nos fue una buena siesta. Ahorita estamos llegando a entrenar, parece que va a empezar a llover, espero que así se quede chispeando. Y para activarnos, para también aclimatarnos un poco y ya mañana estar listos para el partido. Vamos a dominar. ¿No? ¿Vamos a dominar el mundo? ¿Me caí por ahí no? Mira, sí, ¿sabemos dominar el galón así? Sabemos dominar el mundo. ¿Vamos a dominar? ¡Va! Bien, cambiamos. Dale, cambiamos, cambiamos. Ok, empiezo uno, tu nati dos. Tres. Cuatro, cinco. . . . 10 10 10 11 12 13 13 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 21 22 22 22 23 23 24